Hola, buenos días a todos. Gracias por venir. Lo primero, agradecer a ITSMF la oportunidad de dar esta charla y presentar nuestra pequeña criatura en sociedad. Y os voy a contaros un poco la historia. Como bien dice, yo soy ingeniero en informática. Lo que os voy a presentar hoy es el resultado de unos esfuerzos de investigación a lo largo de más de 15 años. Una evolución de las líneas de mi tesis doctoral, que fue supervisada y dirigida por el profesor Mario Piatini, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y estoy muy contento porque hacemos la presentación en sociedad de toda la evolución y todo lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años. Entonces, si podéis ver, una de las cosas de las que más ilusión me hace contaros es que la tesis es la base del estándar internacional ISO 8.060 y tantos que estamos desarrollando en el grupo de trabajo Working Group 13 en ISO. Fui nominado por ANOR como experto nacional en el tema, me incorporé al proyecto y estamos trabajando. ¿Qué deciros? Que trabajar en el desarrollo del estándar, trabajar en los esfuerzos organizándonos con otros países, con otros expertos y luego tener el apoyo que estamos teniendo desde aquí por parte de ANOR en crear un producto certificable que va más allá de lo que yo me imaginaba, de lo que nosotros nos imaginábamos cuando empezó la tesis, fue una gran alegría. Entonces, por eso, por mi parte, me hace muchísima ilusión presentar esto aquí hoy y presentarlo en sociedad a las empresas. Y esa es la gran alegría. Es transferencia de conocimiento de lo que hacemos en la universidad a algo útil a lo que hacemos las empresas. Entonces, si tenéis cualquier tipo de duda o cualquier cosa durante la presentación, por favor, contadme. Si no, luego con el tiempo de networking os podemos hacer más cosas. Luego, también me gustaría resaltar el hecho de que vamos a organizar en Ciudad Real el Congreso Internacional International Conference on Information Quality que ha venido desarrollándose durante 20 años en el MIT en Boston, Massachusetts. Y entonces, después, ya a fuerzas de haber ido presentando los resultados de la investigación, haber hecho casos de estudio, haberlos presentado, estar atendiendo al Congreso, el coordinador general del Congreso estuvieron viendo dónde organizarlos y le ganamos al Cambridge, a la Universidad de Cambridge. Entonces, en Ciudad Real, en junio, estáis invitados. Perdonadme esta pequeña licencia. Bueno, yo pertenezco al grupo de investigación Alarco, que es un grupo especializado en ingeniería de software y base de datos. Y una de las líneas, como podéis imaginar, es la calidad de datos y de la información. En esa línea estamos trabajando en la evaluación y mejora tanto de los productos de datos, de las bases de datos, como de los procesos que están dando soporte a los procesos de negocio en las organizaciones. Hemos desarrollado algunas herramientas de calidad de datos y estamos dando actualmente también consultoría para el gobierno de datos y la gestión de datos. Es una de las preguntas que veamos esta mañana. Os dejo con Carlos. Bueno, muchas gracias a ITSMF. Muchas gracias a todos los presentes por estar aquí con nosotros. Y vamos a ver un poquito, casi, dejo esta slide para Ismael luego. Acordaros que, como ha dicho muy bien Ismael, tenemos un acuerdo, la Universidad de Castilla y la Mancha con AENOR, en un tema de innovación grupal y innovación evolutiva. Nosotros, como todos sabéis, los datos, que quiero que os diga aquí en ITSMF, los datos son el aparato circulatorio de cualquier empresa. Entonces, Ismael va a comentaros un nuevo modelo, un modelo que se ha hecho, como ha dicho él, en base a una tesis doctoral, que luego es la relación universidad-empresa, donde hemos expresado este nuevo modelo. Y vamos a contar una primicia. Casi estáis los amigos, o sea que si quitamos los amigos ya no queda nadie. La gente nos da cuenta que vamos a contar una primicia que no sabe nadie, no sé si hay alguien de prensa. Vamos a contar el modelo de datos, de gobierno y gestión de los datos y la primera empresa que ha implantado y certificado un modelo de datos. Luego hablaremos de ese tema. Es la primicia que ni lo saben, tengo que hablar antes con Luis, luego con Luis Morán un poco para contarlo. Y lo contamos aquí. El año pasado contamos otra primicia, la certificación de productos software. Este año contamos la certificación de modelo de datos. Cuidado, que hemos estado cinco años y cinco años en productos software. Estamos comentando antes con amigos que el producto software, ya tenemos empresas que han certificado productos software, tanto en España como en Italia como en Latinoamérica. Ustedes saben que el hardware, ¿qué quieres que le diga? Está certificado de toda la vida. El software, no. Somos el primer laboratorio del mundo acreditado por una entidad nacional de acreditación certificando software. Vamos a hablar un poquito de esto. Miren, nosotros, perdón que seamos tan pragmáticos, porque es que ya he visto lo anterior. Señor, nosotros lo que queremos desde AENOR y desde el Ministerio de Industria, que en España se trabaje con estándares internacionales. Con estándares internacionales para que sus empresas puedan competir en este mundo global. Todo el tema de liderazgo, de trabajo en grupo, bueno, ¿qué quiere que le diga? Saben ustedes todo. Nosotros trabajamos con estándares ISO e internacionales consensuados por 155 países. Esa es la idea básica. Y hemos hecho un modelo en base a ISO. Hicimos un modelo primero para todo lo que es para el CIO. No sé si aquí hay CIOs. Un modelo para que el CIO y el CEO pudieran gestionar bien su centro de proceso de datos, sea externo o no externo. Y ahora estamos ya en otra fase, en el modelo del dato, o sea, el resultado del CPD. Como ven ustedes, a la izquierda, es lo que hemos, el modelo nuestro, un resumen, estamos haciendo también temas de Open Data. Si lo saben, acabamos de hacer un piloto de Open Data con el Ayuntamiento de Bilbao. No está Marita aquí hoy, pero si estuviera lo diría, que es la CIO del Ayuntamiento de Bilbao. Hicimos un piloto durante dos años con el Ayuntamiento de Bilbao con el tema de Open Data. Porque saben que la Administración Pública tiene que poner los datos a servicio de los ciudadanos, de los emprendedores y de los empresarios. Bueno, me voy a saltar esta porque luego lo va a explicar muy bien mi querido amigo Ismael. Cómo montamos el modelo de gestión del dato. Y vamos a hablar, Ismael me puso esta, me cogió del libro. Miren, no se certifiquen. Me están grabando y si me escucha el director general, me mata. Lo importante es implantar estándares. Y luego, si viene AENOR, como saben, AENOR, somos los representantes de ISO en España y en algunos países de Latinoamérica. Si usted lo hace bien y quiere certificarse por un tercero que dice, oiga, usted lo está haciendo bien, pues ya está. No tengan miedo a la auditoría de certificación. Nuestros auditores hacen mentoring y basemarking. ¿Qué es esto de mentoring y basemarking? Acompañan a las empresas a la excelencia, a cada año mejoran. Y basemarking porque, hombre, tenemos una visión de 600 empresas, con lo cual les podemos decir qué está sucediendo en el mercado. Bien, la certificación. Nosotros, como somos sencillos, somos ingenieros, pues siempre es igual. Fase 1, fase 2, se le da el certificado, vamos al año siguiente, etcétera, etcétera. Seguimos un modelo ISO 1721 que es usual en todos los sistemas de gestión. No queremos cambiarlo porque ustedes no tienen que sufrir al auditor. El auditor tiene que ayudarles, es lo que decimos en mentoring. Bueno, como ven, hay estándares para aburrir. A mí a veces me da vergüenza. Voy a saltarme este y voy a ir luego a posteriori. Bueno, nosotros en el año 2007 montamos este modelo con estándares ISO. Bueno, yo venía a hablar de mi libro, Pepe, que está ahí fuera. Tenemos un libro, por cierto, lo pueden ver. Y tenemos un libro también de ingeniería de software ahí fuera. Vamos a ver, ¿por qué hicimos esto? Bueno, ustedes dirán, ¿por qué montaron este modelo? Y no son de Boston Consulting, ni de Carnegie Mellon, ni de Indiana de abajo. Somos de AENOR España y también estamos en México. Hicimos este modelo porque el CIO estaba hasta las narices de recibir gente que decía que su modelo era mejor que el otro. Y dijimos, mire, vamos a hacer un modelo con tres estándares que usted pueda manejar su centro de proceso de doctor. Por la parte de día a día, calidad y seguridad en los servicios de TI. ¿Qué quiero que os diga 2027 que lo conocéis? Por cierto que 20 fue en esta casa, no en esta casa, pero en ITSMF donde se hizo el primer piloto con telefónica, soluciones y el corte inglés. Y AENOR, en el año 2009, no sé si mi memoria no me falla. Spice, esa es la parte de día a día. La parte de ingeniería de software, como todos ustedes saben, 12.207 es ciclo de ingeniería. Spice es cómo se evalúa. Pregunta, ¿se puede usar metodologías de Scrum ágil? Lo que ustedes quieran. Si es que estamos haciendo cosas de DevOps, estamos uniendo metodologías ágiles con ISO 20000. Y ya tenemos pilotos hechos. Voy un poco para que sepan lo que va. Bueno, pues todo esto fue lo que montamos. Y como ven ahí, ISO 25000, que fue la primicia del año pasado. Que es esto todo, como ven, 2027 y SPICE son procesos. 25.000 es, tenemos un laboratorio, el único en el mundo por ahora acreditado, que certifica el producto software en mantenibilidad y en funcionalidad. Esto sí que fue primicia del año pasado. Ahora vamos a ver la primicia de este año. Y, como ven ahí, pues ahí está la cantidad de negocio, etcétera, etcétera. Si nos vamos un poco para atrás, aquí lo que hemos puesto, un poco que vean ustedes que también con respecto al dato, que es realmente la sangre de nuestro aparato circulatorio de las empresas, tenemos estándares que ya hemos hecho pilotos, como puede ser, estamos, bueno, esto no sé si contarlo porque, claro, están grabando. Evidencias electrónicas, hemos hecho el primer piloto con el Consejo General de la Abogacía. No sé si se dan cuenta que son 80 colegios, 150.000, vamos a hablar de cosas claras. Evidencia electrónica es el futuro, lo digo aquí y veo poca gente porque si se fueran los amigos me quedaba yo con Ismael. Es el futuro porque el futuro digital es la evidencia electrónica. Pues ya hemos hecho un piloto y con el Consejo General de la Abogacía, un poco para que vean lo que hemos hecho. Eso es lo que es la 71.505. La 27, como todos sabéis, es el marco, es el commodity hoy de seguridad y formulación. Open Data, 38.500 gobierno, que hay aquí expertos como Pepe y ahí discutimos Pepe y yo de estas cosas de gobierno de TI. Y 22.301 porque, hombre, el driver, como saben ustedes, el driver son las TICs en los negocios, pero con tu negocio es mucho más, son los procesos críticos. Si nos vamos a la parte que vamos a hablar hoy, que es MADM, que gracias a Lucía Castilla-Mancha y sobre todo a Ismael y a Mario hicimos este proyecto, él nos va a contar cómo gobierno, gestión y calidad de los datos hoy en día. Luego podríamos tirarnos horas discutiendo, porque claro, si ustedes fueran cíos, es decir, hombre, ¿la calidad del dato ahora? Pues sí, y me explicará Ismael por qué motivo la calidad del dato ahora. Acuérdense que también está por ahí el Big Data, que eso sí que es terrible. Entonces, dijimos, hombre, ya que hemos hecho producto software, ahora tenemos que pasar ya al resultado también, al dato. Por eso hemos hecho el modelo. Modelo que nos ha llevado un año con una empresa que se llama Acceso, la primera vez que lo digo en público, para ITSMF. Es una empresa que luego contará un poquito Ismael. Bueno, pues nada más, yo lo dejo aquí, dejo la palabra al que sabe, porque nosotros somos auditores y sabes que los auditores nunca saben nada, el que sabe es el que trabaja el día a día. Y don Ismael va a explicaros qué hicimos con ese piloto y cómo él, después de cinco años, hemos podido montar este modelo único, yo diría que solamente con un modelo en Estados Unidos y en España. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Entenderéis después de esta primicia por qué estoy tan contento de pensar que la primera certificación que se hace a nivel internacional en procesos de gestión de calidad de datos, gobierno de datos y gestión de datos, se hace en España. Y me entendéis, ¿no? Gracias. Bueno, ¿cuál es el enfoque de lo que nosotros tenemos? El enfoque de lo que nosotros tenemos es la idea de que el dato es el concepto vertebrador, lo que conecta al negocio con las TI. Esa es la idea que nosotros tenemos. Como hemos hablado 50.000 veces con Carlos, nosotros en la ponencia de hoy no vamos a decirle a los CIO, oye, vuestros datos están mal, porque qué pasa con vuestra inversión. No, lo que vamos a hacer va a ser intentar daros un modelo de madurez para que sepáis en qué parte del camino de gestionar los datos adecuadamente vosotros estáis trabajando. o podéis hacer más inversión o podéis orientar los puntos de esfuerzo más interesantes para dar un mejor soporte a la organización y a los procesos de negocio en particular, ¿no? Entonces, lo que vamos a presentar es un modelo para evaluar y mejorar la calidad de los datos, ¿vale? Y en un momento dado que sirva de base para las certificaciones, porque nosotros comulgamos con la idea de AENOR que estamos aquí para ayudar a las empresas, no para poner un sello y ya está, ¿no? ¿Vale? Los principios del modelo son fundamentalmente cuatro. Reconocer que los datos son uno de los activos organizacionales más importantes, porque de hecho una empresa que no tenga datos, que no los valores, que no los utilice, no hace nada. Una empresa de telecomunicaciones, si no tiene datos de sus clientes, de sus llamadas, de sus cosas, no hace nada. No puede emitir facturas, no se puede hacer nada, ¿vale? El segundo punto es uno de los que empezamos a ver, que es la base del gobierno. Asignar claramente las responsabilidades sobre los datos. Otro punto importante para evitar cualquier tipo de problema es el hecho de gestionar los datos para cumplir las reglas y las legislaciones, tanto internas como externas. Y esto es lo que empieza a unir, a través de la definición de las políticas, lo que empieza a unir negocio con IT. ¿Vale? Y luego el último punto, que es fundamental en las ideas de gobierno de datos, que es la de definir y gestionar de forma consistente el valor que tiene el dato para la organización, valor económico, valor de oportunidades de negocio, etcétera, a lo largo de todo el ciclo de vida que tiene el dato. ¿Cuál es su valor? Es uno de los puntos más importantes. ¿Cuál es el valor del dato a las distintas etapas, desde que se recoge desde un cliente hasta que se utiliza para cualquiera de las cosas en el hecho? Nosotros proponemos aquí una serie de ventajas para CEO, CEO, los trabajadores y demás, pero nos quedan diez minutillos, así que si me perdonáis, como esto lo tenéis en la transparencia, ya vais a tener a vuestra disposición, me lo voy a saltar, porque lo que quiero es hablaros un poco de las áreas del modelo. El modelo tiene fundamentalmente tres bloques, lo que es gestión de datos, que es el que dan soporte a las tecnologías de información, está la gestión de la calidad de los datos, que es lo que ayuda a las organizaciones a saber cómo calcular el valor. Si yo optimizo la gestión de la calidad de los datos, los datos tendrán mayor valor para las organizaciones. Pero eso no se puede hacer de forma reactiva. Hoy en día hay 50.000 vendors que te venden la herramienta más interesante, ellos se quedan tan contentos porque han hecho su inversión, y tú acabas teniendo una herramienta, unos datos sucios, que no sabes cómo utilizarlo. Hay que hacerlo desde dentro de las organizaciones, y ahí es donde juega el papel principal el gobierno de datos. Nuestro modelo MANDE tiene algunas cosas, como por ejemplo, puede ser optimización de la tecnología de información para dar mejor soporte a las operaciones con los datos, o gestionar los datos históricos, o gestión de la integración de datos. A nivel de calidad de datos está el control y aseguramiento de la calidad de datos, que para eso se apoya en las tecnologías de información. Optimiza las tecnologías de información, el uso de las tecnologías de información. Luego está también la medición de la calidad de datos. A nivel de gobierno estaría la creación de estrategias organizacionales de datos, gestión de recursos humanos a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos, gestión de los recursos tecnológicos, de cómo dar a las organizaciones, cómo proporcionar la mejor forma, monitorización de estrategias de datos organizacionales y demás. Con respecto al modelo que había hablado Carlos, esta es una comparación entre nuestro modelo y los modelos que están actualmente en vigor. DMM es la propuesta, es la alternativa a CMMI para datos. Es un modelo que tiene sus ventajas, que tiene sus inconvenientes, lo que sí es un modelo realmente complejo, poco utilizable. Desde mi punto de vista, que conozco a los dos y he participado también en el desarrollo, también estuve como consultor en el desarrollo el primero. Además tiene un enfoque fundamentalmente financiero, lo cual le quita a lo mejor un poco de valor desde el ámbito general. Lo que nosotros presentamos hoy vale para cualquier organización independientemente del dominio que tiene. ISO 8000, las partes 60, tiene un enfoque más centrado en gestión de datos y gestión de calidad de datos. Y nuestro modelo MANDES es un superconjunto, MANDES significa modelo largo de mejora de datos, es un superconjunto de ISO 8000. El modelo de madurez que presentamos nosotros en base a ISO 33000, ya sabéis la evolución de ISO 15504, hemos hecho una agrupación de estos modelos, tiene cinco niveles de madurez también. Tiene esos procesos, los procesos que podéis ver ahí en el nivel de madurez 1, que tienen que garantizar el atributo de proceso 1-1. En el nivel de madurez 2 incorporamos otros cuatro modelos, en el nivel de madurez 3 incorporamos un modelo, esta es la potencia de proceso, esta es la potencia del modelo. Luego en el nivel de madurez 4 incorporamos uno más orientado hacia las estrategias organizacionales, porque pensamos que una empresa que sea madura a la hora de gobernar y gestionar los datos, tiene que empezar a ser consistente y coherente conociendo la empresa, conociendo sus tecnologías, conociendo las cosas. Y luego ya en último punto, estamos hablando de gestión de recursos financieros y gestión de cambios en la estrategia de los datos. Bueno, pues ya nosotros habíamos preparado esta transparencia hacía muchísimo tiempo y ya os podemos contar más cosas. Donde leáis la empresa podéis leer Acceso. Acceso es una empresa que se dedica fundamentalmente a la creación de informes para distintas compañías, informes de prensa para distintas compañías. Ellos se encargan de recopilar toda la información desde social media, desde prensa escrita, radio, televisión, etcétera, 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 y elaboran un informe de seguimiento. Por ejemplo, algo tan fácil como que a mí me hace mucha gracia, algo tan fácil como el hecho de el Real Madrid quiere seguir con el patrocinio de Samsung, pero Samsung solamente paga el Real Madrid si Cristiano Ronaldo aparece 57.000 veces por partido, o se nombra Cristiano Ronaldo, aparece una imagen 57.000 veces. ¿Quién hace eso? Hace eso. Hace eso, tiene muchas personas trabajando en su sede de Manizales, viendo televisión a doble velocidad, leyendo los Twitter, leyendo Facebook, leyendo todas las cosas y va contando. Entonces, al cabo de un periodo de tiempo, elabora un informe a Real Madrid para decirle, mira, nosotros cumplimos con nuestra parte, vosotros cumplís con la vuestra. Tiene otros clientes también realmente interesantes, como puede ser la Casa Real, como puede ser Moncloa, es una empresa donde los datos son el ingrediente principal. Los datos son el ingrediente principal. Tanto es así que necesitan manejar un sistema basado en Big Data, que es espectacular. Nosotros cuando estábamos haciendo las auditorías, era espectacular lo que tenía. Imaginaos, una infraestructura que soporta más de 4 TB de PDF, más de 174 MB en clics audiovisuales, en los formatos que veis ahí, más de 6 GB en ficheros XML de prensa, en clics audiovisuales, más de 20 GB en tweets, más de 70... Ellos tienen un sistema, o sea, eran el sistema paradigmático para hacer un primer piloto de certificación con Enor. La empresa tenía varios departamentos, ya sabéis lo que os estaba diciendo, el paradigma es que datos conectan negocios con IT. Y los dos departamentos más importantes eran el departamento de Media Intelligence, que era el que se encargaba de escribir los algoritmos para recopilar todos los datos, y el departamento de IT, que era el que hacía las cosas. Media Intelligence era el que decía cómo funciona el negocio, y IT es el que hace las cosas. No os voy a enseñar ya a vosotros nada de esto ahora. Entonces, idea fundamental es que los datos son la materia prima, son la sangre, como decía Carlos, de esta empresa. Tienen una cantidad ingente de datos, tienen numerosos tipos de productos de distintos tipos de informes que particularizan para cada una de las organizaciones que les piden. Y luego tienen una cosa interesantísima, que es que adquieren datos de distintos proveedores de datos, de distintos fabricantes de datos. Fabricantes me refiero, por ejemplo, a Genip, que ya sabéis, importan gestionar los datos de los Twitter, desde otras plataformas, con los que tenían firmados acuerdos a niveles de servicio, y para ello era súper importante establecer esos acuerdos a niveles de servicio en términos de calidad de datos. Por ejemplo, tenían uno, si a mí no me llega un vídeo en menos de 20 minutos, mi cliente ya no lo quiere. O si yo tengo que pagarle a Genip, en base a los Twitter que me entran, nombrando Cristiano o Ronaldo, pero si aparece Cristiano o Ronaldo y yo tengo que desechar un 20% de esos datos, pues al final tengo que estar pagando por esos datos. Voy a trabajar en que las consultas se hagan lo más precisa posible. Bueno, la auditoría, conforme a lo que ha explicado Carlos, pues se hizo en dos fases. Una primera fase que se realizó en febrero del 2015, la auditoría final de certificación. Estuvimos trabajando con ello, probando, validando el modelo y demás. Y luego la segunda fase, que fue la recogida de evidencias y realización de los informes de evaluación que le propusimos a ellos. Vimos una serie de no conformidades con respecto al modelo que está expuesto y estamos esperando que AENOR nos diera la buena noticia. Así que la buena noticia es que ya esta empresa está certificada, como os comentaré ahora. ¿Cómo se hizo la auditoría? Pues la auditoría se hizo en base a los términos establecidos en ISO 15504, donde lo importante era la captura de distintas evidencias. Fuimos haciendo proceso por proceso, buscando las distintas evidencias, comparando con el modelo. El modelo de referencia a procesos de Mande, que es este que os he puesto antes. Y fuimos evaluando el nivel de bondad que tenía cada una de esas evidencias. Al final, para la inmensa mayoría de los procesos, vimos que estaban a nivel gestionado. No me entretengo mucho, que me está dando Jesús el final. Entonces, lo que importa es que, atendiendo a ISO 15504, lo que vemos es que ellos estaban, consiguieron la certificación para nivel 2, porque tuvieron un full achieve para los atributos del proceso, 1, 2, 1, 2, 2, para los distintos procesos que están compuestos en el nivel de datos. Entonces, pues, en base a eso, le hemos sugerido a las empresas una serie de mejoras con respecto a optimizar su madurez organizacional en la gestión de datos, gobierno de datos y gestión de calidad de datos. Nosotros no le estamos diciendo tus datos están mal. Le estamos diciendo, oye, con lo que os estamos haciendo, os vamos a intentar ayudar a que tengáis un mejor desempeño de esos procesos básicos de soporte a vuestros procesos de negocio para que podáis tener un mejor rendimiento organizacional. No nos metemos en cómo de bien o de mal hacéis los procesos, no nos metemos en cómo de bien o mal hacéis la calidad de los datos. Hay unos procesos específicos que se enfocan en analizar, evaluar y mejorar la calidad de los datos y se trata de que tú institucionalizas esas buenas prácticas. Entonces, ya está. Con eso termino la presentación. Y si tenéis preguntas, dudas, Carlos y yo estamos aquí dispuestos a hacerlo. A acelerar un poquillo eso. Bueno, tenemos tiempo para dos o tres preguntas. Yo tengo una para empezar. Así vamos calentando un poquito la audiencia. Me voy a poner un poco o voy a jugar el papel de abogado del diablo. Por favor. ISO 8000, una nueva norma más que tengo que tener en cuenta. Convénceme, ¿por qué tengo que implantar, ya no certificar, pero considerar esta ISO dentro de mi empresa? Pues, fundamentalmente, ¿sí? ¿Me oye? Pues, fundamentalmente, porque los datos son tu empresa. Entonces, si tú no prestas atención a los datos que tienes en tu empresa, por muy bien que hagas las cosas, no lo vas a hacer bien. Entonces, nosotros siempre hablamos de hacer bien las cosas buenas con buenas materias primas. Si te fallan las materias primas, por muy bien que hagas las cosas, al final no vas a poder generar cosas. ISO 8000 tiene muchísimas partes. Estamos trabajando, estamos hablando de que ISO 8000 tiene un bloque encargado de la gestión de datos maestros, que estamos trabajando en cómo hacer, en cómo proporcionar mecanismos para facilitar el intercambio de datos maestros entre organizaciones. Tiene una parte de datos transaccionales, tiene otra parte de gobierno y gestión de datos. Y son áreas que todas las organizaciones al final acaban cubriendo, acaban cubriendo la… Son áreas que todas las organizaciones tienen que acabar cubriendo antes o después. Entonces, no prestar atención a los datos de tu organización es estar condenado a estar fracasado al final antes o después, porque se gestionan… O sea, ¿qué organización conocéis que no utilice datos? De cualquier dominio, de seguro, de telefonía, de una agencia de viaje, de gestión hospitalaria, que es importante. Gracias. Contesta mi pregunta. Vale, gracias. Os rogaría para todos los que queréis hacer preguntas pues que os presentéis también y así tenemos el placer de conoceros. Bueno, pues me aplico el cuento. Soy Juan Cornago, responsable de seguridad de una empresa de SIA. Soy un infiltrado en este foro. Pero me han saltado todas las alertas cuando has dicho una palabra que para mí llevo 20 años intentando conseguir y todavía no encuentro bien el método, que es ¿cómo calculas el valor del dato? Porque para seguridad eso sería el santo grial. Bueno, todavía no, pero es que vamos a ver. En el tema del… ya lo sabes que te gusta que sin métricas no hacemos nada en cualquier proceso. Pero que realmente es el valor del dato como tú puedes… Además de lo… Antes estábamos hablando que es la discusión que tengo a veces con Ismael y con la gente escátedra que viene del mundo académico aunque yo también soy profesor de universidad es como medir el valor del dato. Yo, nos gusta ir pasito a pasito. Si os dais cuenta donde tiene una aplicación directa el modelo es en Big Data que son la información no estructurada con las tres V más dos, ¿no? La V además de la V de volumen de las tres V que conocéis la de veracidad y valor del dato. Las cinco V que llamamos. Esto casi es un Big Data porque esta empresa se dedica a coger información de medios de fuera y tal. El valor del dato, Juan, no te lo podemos solucionar así porque entonces yo no estaba aquí estaba en el Caribe, tío. Vamos a ver, esto es muy gracioso preguntar cosas que todos sabemos es como si te digo yo dime el valor de seguridad y llevas, y no quiero ser malo, llevas 20 empresas de seguridad el valor de seguridad del dato, no lo sabes. Entonces, el valor del dato dependerá para cada compañía y sobre todo hemos hablado, voy a hacer un poco gallego, estamos hablando con compañías de seguros en las cuales, eso pasa en Estados Unidos, si usted tiene implementado un sistema de gestión de cualquier ISO, usted tiene una reducción en su póliza de seguros de CEP entre el proceso de datos, eso es valor del dato. Pero no me digas que tengamos la fórmula mágica. Bien, tenemos tiempo para una pregunta más. Hola, buenos días, me ha encantado que alguien, una empresa española que a una tecnología enlazando con la universidad y venda servicios y productos como digo yo al mundo empresarial, pues que sea español y que sea pionera en este tipo de normalizaciones. Primero, felicitar a Ismael y la parte de AENOR por certificar este tipo de cosas. Bueno, mi pregunta va, es bueno, perdón, no me he presentado, soy Fernando Romera, consultor auditor de seguridad, continuidad y cumplimiento. Yo, apenas 20 años en esto. Un dato económico, me parece un sistema pionero, otra norma más, como hemos comentado en varios foros. ¿Qué futuro económico, comercial, y esto va un poco más para Carlos, su prospección o su interés? En la pregunta de millón de dólares, ¿eh? Mira, te voy a contar, vamos a ver. Todos sabemos en el momento que nos ha tomado, yo creo que después del esfuerzo que hemos hecho, que es que me da vergüenza hablar de esto porque hay gente en la sala que nos ha apoyado, nosotros desde AENOR cogemos un estándar y hacemos innovación grupal como te he contado y evolutiva, quiere decir, cogemos un estándar, lo probamos y funciona, que no he dicho norma, porque normas son legales, estos son estándares, buenas prácticas. Entonces, el problema, si ya, siendo, voy a decir el chiste que ya te he contado antes, si en México me dicen que no me llame AENOR, que me llame EINOR, yo sé que aquí no, algunos son demasiado mayores, lo siento, no es para creer en esto, ¿entiendes? Y yo tengo 64 años, es que esto tenemos que enseñarlo, el otro día estaba, gracias a Pepe y al Mundo en la Politécnica de Madrid, a los 100 niños de último año y ya estamos contando estas cosas para que vayan pensando que se puede trabajar por procesos, por gestión y tal. A veces a la gente, al CIO, el otro día me lo comentaban antes en el patio, esto es burocracia, no has entendido nada, porque hay que trabajar por procesos. Claro, el problema, ahora voy a criticar un poco a los consultores, el problema es que lo hagan difícil, señores, hagan procesos sencillos, hagan procesos de dos hojas, hagan procesos con flujograma, hagan procesos que, que sirvan para cualquier persona que no tenga que leerse en continuidad de negocio, por poner un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, antes, no sé si os acordáis, el plan de continuidad de negocio era 12 tomos, entonces cuando tenía el problema de la contingencia, coño, cojo el tomo 5, pero ¿cómo era el tomo 5? ¿Dónde está? Voy a contar un caso, Sanitas, su plan de continuidad de negocio es de 10, 20 hojas y funciona. Señores, simplifiquen, 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 perdonen los consultores si no cobran tanto, porque no hay papel, pues, yo decir, pero simplifiquen, trabajen para el CIO, para las empresas, a mí me da vergüenza estar contando siempre lo mismo, por eso no me he hecho, objetivo de negocio, liderazgo, yo, en fin, no quiero criticar, eso ya está pasado, yo decir, ya lo sabemos, esto es nuevo y esto, la pregunta es buenísima, que habéis hecho, el problema es gestión del dato antiguo o gestión del dato nuevo, cuidado, que no sé si hay CIOs en la casa, y CIOs, con la inversión, estamos en el siglo XXI, tenemos que ver si hay un poquito el valor comercial de esto, por lo que sea al revés, una escopeta que dispara hacia atrás. CIOs.